Y en Aguasanta, en la cinta Huecelturo, para el Dr. Juan Pablo García, sabroso. Y en Aguasanta, en la cinta Huecelturo, para el Dr. Juan Pablo García, sabroso. Y en Aguasanta, en la cinta Huecelturo, para el Dr. Juan Pablo García, sabroso. Y en Anamuelo, dicen que puede tomar rollo, y no se imaginan que ha sido una pena de amor. Y en Maracaibo hay un saludo, para mi Acuín, en la finca Huecelturo, sabrosura. Y en Aguasanta, en la cinta Huecelturo, para el Dr. Juan Pablo García, sabroso. El carro y la mujer son igualitos, el carro y la mujer son cosas finas. Para el carro, corriente y gasolina. A la mujer, candela y vitamina. Si yo pudiera saber que misterio hay en el sueño, que cuando uno está dormido, sueña tantas cosas bellas. Si yo pudiera saber que misterio hay en el sueño, que cuando uno está dormido, sueña tantas cosas bellas. Carita de luna, chiquita y bonita, era la mujercita que un día en la playa conocí. Me dije me gusta, no me contestó, había en su boquita una sorrisita que me cautivó. Cuando yo te conocí, fue un tropezón, mi disculpa te ofrecí, mi dulce amor. Al final yo comprendí, que te gusté, y hablamos de amor, y al mismo tiempo me declaré. Y el tropezón que tuve ese día no lo sentí, porque a tus brazos yo fui a caer. Y por fortuna te darte un beso que te ofrecí, madre de ti linda, me enamoré. Madre de ti linda, me enamoré. Ay, qué tristeza es la que siento alegro, porque se fue su morena. Hay que tristeza en la que siente negro, porque se fue su morena El pobre no haya consuelo, lo está matando la pena Ella se fue con su amigo, dejándolo abandonado Lo mismo que a sus dos hijos, que lloran desesperado Lo mismo que a sus dos hijos, que lloran desesperado El hijo de tu tan gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Hay hombre con esta tan verdadera jornal, ya no la voy a acabar Y aún aguanto este tarado de patrón mapi que no puedo tragar Y en Caracas, para Yayelín, Segovia Con el Grupo M también, claro Esa Cristóbal conocí en la caraqueña, en ningún momento la puedo olvidar Esa Cristóbal conocí en la caraqueña, en ningún momento la puedo olvidar Y si algún día yo consigo esa morena, viene a vivir cuando ella vaya de un barrio Y si algún día yo consigo esa morena, viene a vivir cuando ella vaya de un barrio Y en el patatillo, Vivian y García, sabroso Saludos con mucho cariño para mi hija linda, Asturí Valentina Yo no trabajo mañana, porque me la voy a pegar Y me tomo la semana, para poder descansar Yo no trabajo mañana, porque me la voy a pegar Y me tomo la semana, para poder descansar Bueno mayor saludo en el cenizo, para mis nietos, Elber y Dominic Que Dios me lo bendiga Quiero ser un hombre libre Pero si tú no lo entiendes Quiero disfrutar mi vida Yo no quiero a nadie que a mí me gobierne Eres muy buena conmigo Y me llena de placeres Pero quieres compromiso casarte conmigo Y así no se puede Dominguito Junior El sabor del Grupo Menos Sabroso Y vaya un saludo de Sabana Grande para Henry Pérez Que lujo, que lujo de mecánico Yo tengo un pajarito con el piquito largo No baña en las mujeres, en la matín quemando Yo tengo un pajarito con el piquito largo No baña en las mujeres, en la matín quemando Ese pajarito es un pájaro travieso Vuela de rama en rama y se para en la ventana Ese pajarito es un pájaro travieso Vuela de rama en rama y se para en la ventana Y vaya un saludo de Estados Unidos Para el amigo Rafa Mejías ¡Claro! Y en Buenavista Para Emanuel González Oye la Robinson Terango Con mucho cariño Es capaz de cuica El sabor del grupo es Mi corazón está sufriendo luto Por una casa en una triste tarde Mi corazón está sufriendo luto Por una casa en una triste tarde Ahorita mismo me siento confuso Porque no tengo con quien consolarme Ahorita mismo me siento confuso Porque no tengo con quien consolarme Porque se fue mi morena Porque se fue mi morena Yo no sé por qué se fue Seguro por tu ausencia sufriré Y si ella no regresa moriré Seguro por tu ausencia sufriré Y si ella no regresa moriré Regresa mi vida Regresa mi amor Que por tu partida Hoy sufro un dolor Regresa mi vida Regresa mi amor Que por tu partida Hoy sufro un dolor